La verdad que la salida al estadio ha sido tremenda. Desde que jugué como futbolista, desde que soy entrenador, nunca vi una cosa igual. Me quedará para el recuerdo de toda mi vida. Un momento único, las banderas flameando todos juntos a juntas, la gente participando como queriendo entrar dentro del campo. Emocionante, sinceramente emocionante y algo espectacular para la gente que lo pudo ver seguramente por televisión.